Que me gusta, que me gusta, que me gusta, que me gusta Cada vez que yo te miro, parece que me voy a morir Cada vez que yo te miro, parece que me voy a morir La sangre se paga en mis penas y el corazón me dice que no quiere vivir La sangre se paga en mis penas y el corazón me dice que no quiere vivir Por Dios quítame esta pena que llevo en el corazón Por Dios quítame esta pena que llevo en el corazón Es una pena muy grande que se me ha clavado en el corazón Es una pena muy grande que se me ha clavado en el corazón Cada vez que me miras con la flor que tú tienes Cada vez que me miras con la flor que tú tienes ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alberméndez, dime algo! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Pero limpio! ¡Ameri, americano 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 limpio! ¡Gracias!